El servicio de vigilancia y seguimiento espacial de la Unión Europea monitorea el cuate chino que está fuera de control, pero ve poco probable que caigan restos del mismo en zonas pobladas de la Tierra. El cuate fue utilizado la semana pasada por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial y se espera que a lo largo del fin de semana impacte con la atmósfera terrestre, lo que ha provocado preocupación ante la probable caída a la Tierra de algunos de sus escombros y la activación de diferentes servicios de vigilancia espacial. Este servicio sigue desde hace varios días el retorno a la atmósfera terrestre del gigante escobjeto, que tiene una masa estimada entre 17 y 21 toneladas y un tamaño aproximado de 30 metros. Esas dimensiones lo convierten en uno de los trozos más grandes que vuelven a la Tierra y por lo tanto merece un monitoreo cuidadoso. La red de sensores y radares observa el objeto de cerca y ha comprobado que está cayendo y que ha reducido su ventana de entrada a la atmósfera terrestre a un periodo comprendido entre los días 8 y 9 de mayo.